Las clases de cha-cha-cha, las manos a comenzar Aquí, aquí, se enseñarán, que el aire es más profundo El profesor se encuentra aquí, el profesor te ayudará El profesor se encuentra aquí, el profesor te ayudará El profesor, el profesor, el profesor, el profesor El profesor, el profesor, la segunda imagineando ¡Gracias!